Hola duelistas, yo soy Kat y como ven en el título del video, hice este deck para que puedan farmear a Agami en duelo automático, sin hacer ningún esfuerzo. Y así desbloquear a Yugi Moto de Dark Seed Dimension. Cuando lo desbloquemos, veremos qué tan bueno es. Esperemos que por ser el personaje principal, le den buenas habilidades y buenas cartas en el aumento de nivel. Sin más dilaciones, comencemos con el video. Como saben, en el evento se puede invocar sin sacrificio, lo que nos da la ventaja al momento de invocar al Mago Oscuro, la Maga Oscura y el Blue Ace, aparte del extra de daño que le causamos a Agami. Ahora, como personaje estoy usando a Crawler porque la tengo en nivel 1 y quiero levelearlo. Así que chicos, el personaje y la habilidad no importan, el deck lo hace todo solito. Llevaremos un dragón sólido de ojos azules, se obtiene en el deck estructura del Blue Ace. La Maga Oscura se obtiene por recompensa de campaña. El Blue Ace se obtiene en el deck inicial de Seto, de Mokuba, en duelos igualados. El Mago Oscuro, igual que el Blue Ace, se obtiene farmeando Yugi, en su deck inicial y en igualados. El Colmillo de Kritia se obtiene en la caja Guardianes de Roca. Poder del Guardián en Dimensional of Blizzard, en el deck estructura del Master of Chaos. Tirano Alas se obtiene en Guardianes de Roca, y también en el deck estructura Dragonic Force. Jarra de la Codicia se obtiene en el Bazar y también por subir de nivel a Pegasus. Y finalmente, en el extra deck llevaremos 3 copias, aunque solo hace falta una de explosión Tirano Dragón. Ahora, acompáñenme a ver cómo funciona el deck en automático, para que vean que no es un super fake el título. Este video lo ideoteé súper rápido, así que disculpen la falta de edición. No olviden de suscribirse, darle like al video y compartir si te gustó. Esta forma muy pero muy fácil de ganarle a Gain Gami. Vean chicos, este poderoso deck y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Mientras le dan en automático, pueden ver los videos de este canal. Como ven, la fusión es un plus para nuestros monstruitos. Lo invoca con la mágica y teniendo seteada la trampa. Esta carta puede atacar a todos los monstruos. Pero lo mejor es que puede equiparse a otro monstruo y le da la posibilidad de atacar 3 veces en cada Battle Phase y aumentarle 400 de ataque. Y si ese monstruo equipado está con la carta mágica de poder del guardián, muchísimo mejor. Ya ven chicos, es muy bueno. Así que vayan a traerse algo de comer y disfruten sus automáticos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tener cofres arcoiris para esas cartas raras, tienen que tener en su deck cartas refractivas o brillantes. A más cartas así, más cofres arcoiris. Yo tengo tres blue eyes refractivos, un mago oscuro y una mago oscura. Gracias por ver el video, duelistas. Conmigo será hasta la próxima.